Quimbaracumbara quimbamba La rumba me está llamando Bombón, dile que ya voy Que se espere un momentico Mientras canto un guaguancón Dile que no es un desprecio Pues vive en mi corazón Mi vida es tan solo eso Rumba buena y guaguancóea Eh mamá, eh mamá Azúcar Quimbaracumbar quimbamba Si quieres gozar, si quieres bailar Quimbaracumbara quimbamba Quimbaracumbara quimbamba Quimbaracumbara quimbamba Ahí lo baila María el también Hoseito que comara quimbajito Quimpará, 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 quimpará Quimpará, quimpará, quimpará Vámonos para allá ¡Ey! ¡Ja! ¡Ay, Dios mío! ¡De lío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío!